¡Gonzalo! ¿Ya ha entendido? No. ¡Vámonos con ella! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Almija! ¡Almija! ¡Almija la boleta! ¡No! ¡No ha dicho! ¡El sonido! ¡Almija la boleta! ¡Almija la boleta! ¡Almija la boleta! ¡T ¡Gracias! 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 No te metas en medio y te ha metido otro reje ¿Yo? ¡Yo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 2019 ¡Que llueva, que llueva, que llueva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos por lado! ¡Cuidado al centro! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos de frente ahora, seguimos de frente. Seguimos de frente, seguimos de frente. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede menear porque el cura no quiere que entre para dentro. ¿Quiere que entre para dentro? No, pues se tropea la iglesia. ¿Esto va a donde se ha visto? Bueno, ¿qué hago? La luz que está cara. Porque es que la luz está cara. No, porque no lo ha dejado. ¿Quiere que no lo ha dejado? Este manajante también va a los tronos ahí. No puede que no ha encendido ni la luz. Va a llegar el patrón y no lo ha encendido. ¿Veis? Como todo estoy diciendo. No, pero no lo quiero porque le pegaban a los de estos, que es tan bonito, un trabajador caldito y no es cuestión de cargándolo a la primera. Y los cronos van a estar, van a estar líquidos desde aquí. Este va a ser el lugar de los cronos. ¿Esto se aprobó a poder no poner en los de los de los permanentes? ¿De la parroquia? De la parroquia. ¿Por qué? No tiene gusto, no tiene ningún signo de orden. No, pero yo estoy conmigo. Es cliente que en la parroquia... ¿Que siempre iba a parroquia? No, no, no. Ya, pero para no desbarajucar la iglesia. Es un trabajo que... Y tú sabes que estaban picados, porque siempre se picaban, los picaban, los picaban, los picaban, los picaban. Entonces, es cuestión de estar moviendo bancos a ti y a ti. Es que te va a ajustar a la iglesia, ¿sí? Sí. Ya, 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 ya. Yo, ya, 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 ya. Lo mas. Lo mas. Tienes que... Ya, 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 ya. Hay... Boca, bueno, ya, ya. Na cuando, ya, ya, ya. ¿Esta es una bomba de mi... Ola, ya, ya... Gracias. Gracias.